La Evangelización Dios Habla Las lecturas de hoy, 3 de marzo, primero viernes del tiempo de cuaresma, nos hablan de ayuno como una disciplina espiritual. El Evangelio de hoy nos da una explicación entre el ayuno que hacemos como una costumbre sin un sentido espiritual y un verdadero ayuno que merece Dios, que debemos hacerlo como un sacrificio para el perdón de los pecados. En este sentido, lo que Jesús enseñó a sus discípulos, el ayuno es una disciplina espiritual, un camino de la conversión personal y la reconciliación con Dios. Cuando ayunen, no pongan una cara triste como hacen los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para que los hombres vean que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge su cabeza, lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que estás ayunando, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará. Este es el verdadero ayuno que Jesús nos enseña. Jesús quiere que hacemos el ayuno en esta manera, viven una vida cotidiana y hacer su ayuno como un sacrificio personal para el perdón de sus pecados. Los discípulos de Juan y los fariseos hicieron como una costumbre, porque ignoran lo que dice el profeta Isaías en la primera lectura de hoy. Para que ayunen, sino nuestro camino como un pueblo que practicara la justicia. Para que ayunen, si abandonarse el mandato de Dios. O para que ayunen, si no ponen en la práctica los mandatos de Dios, del Señor. Para que ayunen, si amar a Dios con todo tu corazón, sobre todas las cosas. Amar al prójimo, honrar a tu padre, a tu madre. Para que ayunen, si mienten, roban, levantan falsos testimonios, comenten en la lucha. El ayuno es una práctica de abstinencia, de alimentos, de disminuir un poco de lo que siempre consumimos. Como un sacrificio, es una práctica de dejar los malos que siempre venimos haciendo. Por ejemplo, la maldad que hemos hecho, la injusticia que hacemos, el orgullo, la hipocresia, coraje, el odio, la ira que tenemos. Los chismes, los engaños, las mentiras que hacemos y toda clase de malos pasos que vivimos. Dejamos todo esto como un sacrificio personal. Comprometemos a hacer todo esto y estamos haciendo un sacrificio para una conversión personal y un cambio de vida. En esta manera, llegamos a hacer un buen ayuno que Dios merece. Como nos dice, dejar libres a los oprimidos, romper todos los preceptos, partir tu pan con los hambrientos, hospedar a los pobres sin techo, vestir a los delitos. Si hacemos el verdadero ayuno, el Señor te abrirá el camino de la justicia y tú clamarás al Señor y te responderás, aquí estoy. Pues ahora es el momento oportuno para decirle al Señor, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión. Vora mi culpa, lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pegue, porque cometí la maldad que abroces. Y te responderás, aquí estoy. Así sea. Gracias. 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 Gracias.